A los niños y niñas se les debe garantizar un cuido y desarrollo integral. Para garantizar los derechos fundamentales de la niñez, se relanzó la campaña denominada La protección comienza en el hogar. Fomentar la disciplina positiva, esa disciplina que no es el castigo, esa disciplina que no es el grito, sino esa disciplina que comunica, esa disciplina que respeta, esa disciplina que está llena de amor. Dicha campaña es una iniciativa del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia e ISNA. Si queremos que nuestra sociedad cambie y si queremos garantizar la seguridad, y queremos prevenir cualquier forma de violencia, comencemos protegiendo a nuestros niños. En el evento se invitó a las 262 municipalidades a unirse al esfuerzo de la campaña y a difundir entre sus habitantes los objetivos de la misma, a fin de que los más pequeños de casa no sean víctimas de violencia doméstica. Josué Herrera, Telenoticias 21. ¡Gracias!